Ya sabemos leer la temperatura de nuestro termo de agua. Ahora vamos a aprender a encenderlo y apagarlo de forma remota. Voy a dividirlo en dos vídeos. En este veremos cómo encender y apagar salidas de nuestro dispositivo ESP integrando controles en Home Assistant. Y en el vídeo de la semana que viene utilizaremos algunas de estas salidas para activar un relé que pueda manejar el termo eléctrico. Y para probar las salidas, ¿qué mejor que unos LEDs? Dice un amigo mío que donde un LED hay alegría. Así que vamos a ello. Vamos a utilizar la salida D1, D2 y D3. Recuerda que estas son las salidas que me van bien a mí porque estoy utilizando un ESP8266 en una placa de tipo no de MSU. En tu caso adapta el ejemplo para utilizar las salidas que más te convengan. Bien, nos vamos a ESP Home y para utilizar estas salidas de 1, D2 y D3 tenemos que abrir un nuevo bloque donde vamos a colocar los dispositivos de salida. El programa que teníamos escrito hasta ahora solamente tenía el bloque Sensor que es el que está previsto para agrupar dispositivos de entrada. El nuevo bloque se llama Switch y ahí metemos tres apartados. Uno por cada LED. Y ahí vamos a especificar que estamos utilizando los pines GPIO que son entradas y salidas de propósito general llamado D1, D2 y D3 como puedes ver en lo que acabamos de poner. Le ponemos un nombre, LED rojo a uno, LED verde a otro y LED azul a otro y le damos a instalar. Como ya vimos, ya el dispositivo lo teníamos programado así que es tan fácil como darle a la opción wireless y así como lo hacemos. Esperamos un rato que se compile y se programe y yo acelero el vídeo. Una vez que estamos de nuevo online nos vamos a Home Assistant le damos a ajustes, dispositivos y servicios y ahí vamos a encontrar nuestro termómetro en el que ahora aparece un dispositivo y cuatro entidades. Recordarás que teníamos solo una entidad, el termómetro. Ahora ya tenemos cuatro. El termómetro, el sensor y los tres LEDs. Hacemos clic en el dispositivo y se nos abre una ventana donde aparecen los interruptores que manejan los LEDs y podemos probarlos. Debajo aparece nuestro viejo sensor de temperatura que sigue funcionando. Incluso podemos añadirlos al panel de control. Si le damos aquí, lo añadimos al panel de control y efectivamente se viene nuestra tarjeta allí con los tres pulsadores. Es una forma de tener un acceso directo y fácil a los botones. Vale, vamos a conectar esos LEDs a la protoboard. Para conectar los LEDs a la protoboard necesitamos los LEDs, unas resistencias que vamos a poner en serie con los mismos y nuestros cables puentes que ya conocéis. Primero os voy a hablar un poco de los LEDs. Los LEDs tienen un polo que le llamamos ánodo que es el que se conecta a la señal positiva y otro que le llamamos cátodo que es el que se conecta a la señal negativa. Se distinguen porque el ánodo es el rabito más largo, es el pin más largo que es este y el cátodo es el más corto que es el otro. Todos son así. Todos tienen un pin largo, en este caso este, y otro pin corto. Tenemos que conectar el cátodo, el pin corto, a la señal negativa. Como recordaréis, teníamos en la línea interior de aquí arriba la señal negativa, el GND. Ponemos el cátodo ahí y el ánodo del LED pinchado en otra fila de la protoboard. Ponemos el rojo, ponemos el verde y ponemos también el azul. Muy bien, los tres con el cátodo pinchado en GND. A continuación, a cada LED le ponemos una resistencia en serie. Pinchamos la resistencia con un pin al LED y el otro a la protoboard. Una resistencia para el verde y por último una resistencia para el rojo. Ya tenemos las tres resistencias en serie con los tres LED. Y ahora los cables. Como recordaréis, habíamos dicho que el D1 iba al rojo. Aquí tenemos el pin D1 este lo ponemos al LED rojo. El D2 y va al verde. Pin D2 al verde. Y el D3 aquí al azul. Pues el D3 al azul. Ya lo tenemos conectado y ahora se trata de probarlo. Lo programamos y lo probamos. Muy bien, ya está, lo tenemos. Vamos a probarlo y vemos como los LED responden inmediatamente a las pulsaciones que hago en el panel de control. Pero aquí no termina la cosa. Si definir los pines gestionables en el ESP Home ya ha sido fácil, os voy a enseñar un par de funciones que mejoran bastante las prestaciones de forma también muy sencilla. Pego este trozo y lo comentamos. Como ves en el bloque del LED rojo escribo ON TURN ON y esto significa que cuando el LED rojo se encienda va a ejecutar una pausa, una espera de 500 milisegundos, de medio segundo y luego va a ser un TURN OFF. O sea que va a estar encendido en medio segundo y luego se va a apagar de forma automática. En los otros dos LEDs, en el LED verde y en el LED azul hemos metido el comando interlock. Al LED verde le hemos hecho un interlock con el LED azul y al LED azul le hemos hecho un interlock con el LED verde. ¿Esto para qué sirve? Pues cuando dos pines determinados tienen interlock esto prohíbe que ambos puedan estar encendidos a la vez. De manera que si encendemos uno se apagará el otro y viceversa. Ahora lo probamos. Vamos a compilar e instalamos nuevamente por wireless y esperamos que termine. acelero de nuevo el vídeo. Vale, como sabemos el LED rojo tiene un delay de 500 milisegundos que es lo que nos permite encenderlo solo durante 500 milisegundos. Le damos y efectivamente vemos que a los 500 milisegundos se apaga tanto el pulsador en Home Assistant como el LED real en nuestra protobora pinchado como estáis viendo en el vídeo. los LED azul y verde tienen un interlock que nos permite encender uno pero solo uno cuando enciendo uno se apaga el otro encendido el azul ahora voy a enciender el verde y automáticamente se apaga el azul y si lo hacemos al revés pues aquí podemos estar todo el día jugando encendiendo uno y apagando el otro pero nunca podremos tener los dos encendidos muy bien pues ya sabemos manejar las salidas de forma básica y con alguna prestación adicional en el próximo vídeo vamos a aprovechar estos conocimientos para accionar un relé que nos permitirá encender o apagar cualquier dispositivo de mayor potencia como por ejemplo un termoeléctrico espero que te haya gustado si ha sido así agradeceré que le dejas like te suscribas y me dejes algún comentario nos vemos en el próximo vídeo